Los barrios, restaurantes, hoteles no ponen problemas, lo que pasa es que el desconocimiento y la falta de información hace que la recepción del celíaco en la mesa de ese restaurante, de ese hotel o de ese evento sea un poco como de miedo hacia atender al celíaco, pero realmente si tenemos la información es muy fácil atender al celíaco. Solamente hay que tener unas normas básicas de contaminación cruzada, de manipulación de alimentos y de marcas aptas para los celíacos. Pero cualquier producto de carnes, pescados, frutas y verduras en su estado natural se puede consumir, llevando una correcta manipulación. Y aparte, todo este proceso de elaboración también se forma a los hoteles y a los bares y restaurantes para que entren dentro del club de restauración para celíacos de la Costa Blanca, de la Comunidad Valenciana, para que cuando el celíaco llegue aquí a veranear, esté perfectamente informado y su comida esté perfectamente sana.